nada, vale, que si no, no lo muevas mucho, por favor, a ver, un momentito, es que le has tocado aquí el dedo, no le puedes tocar los dedos sin moverlo, de acuerdo, ahí está, vale, y no, así, no lo toques, no lo muevas, por favor, de acuerdo, así, bueno, tenemos un reportero de lujo, como hemos dicho, que es Iván, pequeñito, y aquí vamos a ver, bien, vamos a verte, ¿cómo te sientes? Como diría, es que no lo puedo expresar con palabras, me siento viva. ¿Te sientes viva? Mucho mejor dicho, con el vive, ¿verdad? Viva con el vive. Muy bien, felicidad, ¿tú me puedes contar cómo fue la historia que os conociste y cómo tú has transmitido esa antorcha a ella? Sí, pues, fue unas circunstancias un poquito delicadas, a su padre le dio un infarto, al mío también, y nos conocimos en ese hospital, buscamos hotel junto con su madre, y ahí empezó nuestra amistad, yo conocí a su madre, su madre es cantadora de Vallepeñas, y todo el mundo la conoce, y tuve la oportunidad de poder entablar ya esa amistad, ¿vale? Vale, entonces hemos dicho que os conocéis, y que tú querías, era algo que tú querías de transmitir, porque a ti el vive te llegó, y estás haciendo ese pase de la antorcha, de este método de terapias alternativas, y entonces, tú viste que ella tiene fibromialgia y alguna serie de cosas, ¿no? Entonces, aparte también te estás formando en el método, ya tienes el nivel 1, el 2, ya tienes tu diploma, ¿cómo llevas ese periodo en el que haces las terapias alternativas? Yo siento que cada vez avanzo muchísimo más, estoy aprendiendo muchísimo, y por eso estoy haciendo el pase de la antorcha a gente que conozco y que no, para que estén en este mundo que es muy grande, te cambia la vida. Sé que a lo mejor tu familia o gente puede no comprender todo esto, pero me han dicho que tienes el apoyo de tus hermanos, de Jesús, que esta noche van a venir a verte, incluso en la conferencia. ¿Cómo te sientes si echas vista atrás en todo este tiempo? Yo me siento genial, de que ellos estén ahí y me estén apoyando para mí es muy importante, ellos han visto mi cambio, y yo agradezco mucho ese apoyo. ¿Eso fue lo que a ti te incitó a hacer esto? Sí. ¿Por qué? A ver, cuéntanos un poco más. Su cambio de actitud. Sí. Ella era mucho más pausada, más tímida, poco introvertida, y le cambió la vida. Y yo la vi a ella y la vi tan serena, con tanta fuerza, tanta vitalidad, la manera de hablar, solamente su expresión. Sí. O sea, que tú la has visto como con más luz, más brillante, y entonces te has animado a todo eso. Sí, efectivamente. Vale. Muchas gracias por los corazones que estáis dando ahí, ¿vale? Y vamos a ver que Iván no mueva mucho la cámara, si no os va a marear. Vale, entonces, ha sido... Esto entonces es como un niño, ¿no? Tú le ves que ella tiene algo bueno, como un caramelo, y dices, yo lo quiero para mí. Yo lo quiero. Sí, sí. Yo lo quiero. Yo lo quería, eso para mí lo necesitaba. Ajá. Muy bien. Y me dicen que ella te pasó a ti el libro, que fue como lo primero, ¿no? Sí. A ver, cuéntame eso. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues cuando yo empecé aquí en Valdepeñas a hablar del método VIVE, la primera que se interesó por eso fue Mari Carmen, y a la que, si no fue la primera, fue la segunda, yo hice el pase de Santor Char. Sí. Tú creías que no ibas a ser profeta en tu tierra, ¿no? O sea, que creías que en Valdepeñas no iba a haber gente que te apoyara, gente que te comprendiera, a lo mejor tu madre no lo iba a comprender, ¿no? Sí, sí, sí. Y vemos que, bueno, que estás empezando a que la gente ya te llaman, te piden consejos sobre el libro, piden, vas a dar hoy, vas a estar en el café ahí hablando, haciendo este, la conferencia y también tus consultas y todo eso. Por ejemplo, ¿lo ves como una vía real para desarrollarte laboralmente, ganártelo como una profesión? Sí, por eso estoy aquí, porque quiero que sea, es mi vida ya, quiero que sea mi vida. Tu modo de vivir, ¿no? Y a mí ya me ha ayudado muchísimo y yo quiero seguir ayudando, seguir pasando esta antorcha. ¿No te esperabas estar aquí y menos con el libro en estas fechas en tan poco tiempo, no? Para nada, para nada, ha sido un cambio muy grande en mi vida. Y, bueno, ¿qué tienes? A ver, pregunta, vamos a ver qué ha sido para ello esto. A ver, vamos a ver, por ejemplo, vamos a comentar lo que hoy se ha tratado y todo eso, porque tú querías también que estuviéramos los dos para que recibiera ese apoyo, esa oportunidad que se le ha dado como terapeuta de estar asistiendo en directo y en vivo. Sí. ¿Vale? ¿Te sorprende lo que en tan poco tiempo se ha conseguido de ese apoyo, de esa gente como Mari Carmen, y si los maridos todos se vuelcan y han venido estos días, todo lo que está pasando? La verdad es que ha sido como una revolución, entre comillas, ¿no? Una revolución, ¿no? Ha sido como una revolución. Sí, hasta tus hijos parece que dicen que quieren que me queden más tiempo. Tú quieres que te queden, te adoran. Quédate, quédate. Sí, entonces, eso es bueno porque ellos están, yo los veo con el libro, los veo y les pregunto yo, ¿por qué queréis que me queden? Y dicen, porque mamá está mejor. Cambia la actitud, cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar, todo en positivo. Es muy grande, vive. Es como que tenemos dos lobos, el negativo y el positivo, los dos están ahí, pero ahora en lugar, a lo mejor, de mirar lo negativo, has decidido mirar esa luz que tienes, mirar lo bueno que tienes, valorarlo, sembrarlo en ese árbol. ¿Qué árbol tienes? ¿Qué árbol te ha salido? Pues un árbol de manzano rojo. Manzano rojo con tomatitos, ¿no? Con tomates. Muy bien, muy bien. Esos tomates, esos... Entonces, pregunta sobre las vidas pasadas. Felicidad, me han dicho que habéis todos, a ver. Sí, sí, cuéntanos un poquito qué... Lo de las vidas pasadas. Una de ellas fue que yo era enfermera por la Cruz Roja de los militares españoles. Se ve que ha tenido que ser muchos años para atrás, la segunda guerra mundial, luego de eso por la forma de vestir, por la forma de vestir los militares. Sí. Las metralletas, no son como las que salen ahora en la tele, aunque yo no estoy muy puesta, pero más o menos se ve que se ven que eran de otra manera. Una de ellas, la segunda era... Que era bruja. Pero en esa, me dijiste en esa primera que te llamaba la atención los manguitos y la cofia, ¿no? Sí, llevaba una cofia bastante altita, llevaba su cruz de Cruz Roja. Ajá. Llevaba su, como yo le digo, su forma de babatel, era muy largo, se ataba a los lados, y luego llevaba como unos manguitos con goma aquí y goma aquí en grises. Sí. Que es lo que me llamaba la atención porque tenía que ser un traje muy antiguo. Vale. Por ahí incluso tu marido te decía que miraras por Harburg porque ahí se podía ver eso. O el marido de Mari Carmen. Sí. Exacto. Y aparte de todo eso, vemos cuando sale una vida pasada, es... En vive, no sacamos una vida al azar. La vida que viene es para que nos ayude a la presente, ¿no? Entonces, el mensaje es como que tú puedes volver a hacer eso, tienes esa cualidad de... Bueno, de hecho eres enfermera, ¿no? Sí, sí. Entonces, no hay nada por casualidad, ¿no? La verdad es que no. ¿Tú qué dices? Entonces, vida pasa de enfermera. Que casualidades no existen. Yo siempre pensaba, porque cuando era pequeña, tengo una hermana de mi madre que siempre me decía cuando era pequeña. Ella trabajaba en un hospital, en un sanatorio pequeño, y yo decía, yo quiero ser como mi tía. Yo quiero ser de mayor como mi tía. Y luego decía, yo quiero ser como mi padre, o sea, ya administrativo. Fui las dos cosas. Anda. Dos en uno, ¿eh? Fui las dos cosas. Y la verdad, he trabajado como soy administrativo y con mi padre, y he trabajado como en enfermería. Pero yo sé que ahora, lo sé, ¿no? Que yo no quería ser enfermera porque mi tía lo era. Yo quería ser enfermera porque ya lo fui y me gustó, ¿no? Sí. ¿Otra cosa que ha habido? La segunda vida esa, ¿no? Sí. Sí. Esa vida de brujita. Eso también ha sido porque yo siempre le decía a los míos, el día que yo fallezca, quiero que no me enterréis, quiero que me queméis. Era una sesión continua con el fuego. Por cualquier cosa, a mí el fuego nunca me da miedo. Además, que si estoy guisando y hay fuego, no me da miedo meter la mano, siempre estoy quemada. ¿No te da miedo meter la mano en el fuego? No, no, no. Tú a todos los problemas de eso, al fuego, ¿no? Sí, sí. Y si me quemo no me importa. Además, he tenido las manos siempre llenas de quemados, del aceite, pero si hay fuego no me asusta. Era como una... Y yo decía, yo quiero que me queméis, ¿pero por qué? Pues ya he visto el por qué. No me da miedo el fuego, entre comillas, ¿no? Porque en la otra vida que vi fui bruja y me quemaron en una hoguera. Antes, a las brujas, las que quemaban eran a las personas que sanaban, que ayudaban. O le hacían competencia a la iglesia, porque solamente ellos podían sanar, o a través del Espíritu Santo. O sea, no es que fueras una mala persona, sino que eras una persona que te dedicabas a ayudar. Eras la enfermera de aquellos tiempos, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Porque antes la terapeuta, la persona que trabajaba con las plantas, era la que cuidaba. Si tú te fijas, vas siguiendo un patrón en tus vidas, que llega hasta hoy, que eso es una de las cosas que llamamos la línea de la vida y la línea del tiempo de la vida. Que es que cuando una persona tiene lo que llamamos un sello, el sello es para lo que tu alma fue creada, ¿vale? Vemos que hay una constante en ti que es espiritualidad, sanación, enfermera, dedicación a los demás. ¿Te sientes también identificada en esta vida así? Sí. Totalmente. Pues hay que aprender a delegar, ¿eh? Eso es más de lo que da. Muy bien. Eso es muy complicado. Ahí tu padre me parece que ha dado un buen saquillo, ¿no? Es que siempre he sido muy mandona, pero entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Como se suele decir, porque yo soy mandona, pero yo lo tengo que hacer primero. Claro. Porque dicen que para mandar y que saber así. ¿Has tenido ahí como una pequeña revolución? Porque esta mañana han venido a verte, ya están hablando de ti, estás recibiendo llamadas. ¿Te esperabas este impacto mediático? No. Este seguimiento de tus amigas y todo eso. No. ¿Sientes el apoyo de ellos? Mucho. ¿Sí? ¿Te sientes ahora rodeada de amor, apoyada, comprendida? Mucho. Ahí está. No lo conseguiremos. No lo conseguiremos. Nosotros, por ellos que son pocos y cobardes. Intentamos porque lo vamos a hacer. Ahí está. Estamos en el camino de la luz. Entonces, había una cosa, ¿verdad? Y perdona que te haga un inciso. Dime. Porque lo que has dicho es una cosa muy importante y quiero también que quede en constancia. Cuando yo ayer vi de que me quemaron en la hoguera, de que yo fui bruja, viene mucho tirando el hilo, porque dicen aquí en toda Castilla y La Mancha que el pueblo de las brujas es Daimiel. Porque es donde más se concentraban y donde más se hacían esas cosas. Sí. Mi mejor amiga es también Daimiel. Anda. Yo he tenido siempre muy buena relación con ella y la sigo teniendo. Somos amigas casi 30 años. Voy mucho por Daimiel. Mi marido siempre está diciendo que quiere servir a Daimiel. Es decir, que es una conexión con otra, que es lo que tú decías. Que las cosas no existen por casualidad. Claro. De hecho, en la progresión al futuro lo ves fuera haciendo algo y con todo lo que hemos tratado de juicios, de cosas, de papeles y todo eso. No, vemos fuera de... Ahí está. Así que aprovecha aquí a currar todo esto, a dejar cosas buenas desde tu corazón como estás haciendo. Aparte, tú sabes que cuando vive abre, abre un portal espacio-tiempo, ¿no? Y que se deja una luz funcionando porque vienen tus padres, vienen las energías de los guías y todo eso y a mí me han dicho, me he enterado de que esta noche te quedaste dormida, que no podías dormir y que no solamente te quedaste dormida, sino que seguiste trabajando y has recordado todo ese proceso. Sí, 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 lo que acabo de contar. Me quedé dormida, casi no recordaba nada más que me quedé dormida, me despertaba, me volvía a dormir y seguía. No como otras personas que se despiertan y ya no recuerdan lo que están soñando, lo que está pasando o ya se acabó ese sueño y se empieza otro o ninguno. No, yo me despertaba, me volvía a dormir y seguía. Bueno, ahí es donde he visto una de las vidas que ha sido lo que te he comentado de cuando he sido enfermera y lo he visto absolutamente todo. Claro, y fíjate qué capacidad de concentración tienen, que incluso te despiertas con cualquier ruido por la noche. Siempre. Y esta noche me han llamado por consulta a las dos de la mañana. Y no he escuchado el móvil. Y ni te has enterado. Y yo aquí, el móvil ahí, no me he enterado. Y tu marido sí que lo ha escuchado. Yo no me he enterado. ¿Tu marido lo ha escuchado? Él dice que sí. Sí, ahí está. A las cinco, a las cinco. Y yo también desde la otra habitación al final de la casa. Yo no he escuchado nunca. Que se me quedó aquí en esta... Y yo es una mosca y lo oigo. ¿Te ha sorprendido eso? Pues la verdad es que sí, porque yo un sueño profundo nunca. Bueno, nunca hacía años, de verdad. Ha pasado una cosa muy bonita y que me comentabas en el desayuno. Es que, o sea, tú has preparado con mucho amor todo para que yo viniera. La comida vegetariana, las compras. Incluso has pintado la casa, ¿no? Sí. Y por ahí ha habido uno de los niños que sabía que... Porque... Cuenta tú eso, por favor. Pues que es gracioso porque... Mi pequeño decía que porque pintaba, porque lo tenía pintado... No, pero los mandaste al supermercado de engaño o algo de eso, ¿no? Para cuando tú vinieras. Claro, porque tú empezaste a pintar y no querías que ellos supieran que ibas a pintar. Me dijiste, me dijiste, lo enviaste fuera. Comenta eso. Pues se fueron al colegio. Se fueron al colegio y dijeron, es que vas a pintar porque vieron el pombo de la pintura. Y les dije, digo, sí, pero luego el martes o el miércoles. Ajá. Cuando vinieron ya teníamos la pintada del salón. Y entonces, claro, tuvimos que hacer un pequeño engaño y decirle, no, mañana seguimos que estamos muy cansados. Si iros un rato que los metimos en la habitación y luego queríamos llevar los casos de su abuela. Y yo decía, es que viene visita, mamá. Y le dije, sí. Y le expliqué quién venía y por qué. Y de hecho, después me dices que te sentiste muy contenta porque viste la importancia que es que tu gente te apoyara y aprendiste a delegar porque acabaste descansada ya con la mano que se te caía. Sí, vinieron mis amigos Enrique y Maricarmen que les mando un beso. Un beso para Enrique y Maricarmen. Y un beso para Isi que también me ayudó porque hice las cortinas. Que está esperando desde las 10 de la mañana para que no, está en directo, lo siento, Isi. Ya te lo mando. La próxima tú, ¿eh? En unas horas. Y entre ellos me ayudaron, la verdad, bastante y yo les dije que no iba a pintar por la mañana, les hice un pequeño engaño para que no vinieran y se presentaron en mi casa. Me quitaron el bote de la pintura, empezaron a pintar, Maricarmen empezó a quitar gotas de mi marido y Enrique y yo pintando hasta que lo acabamos. Llena esa emoción. Sí. ¿Vale? ¿Has visto que en Vive lo que hacemos es tomar emociones, espacio-tiempo? Por ejemplo, la emoción de apoyo que has vivido, por ejemplo, con tu hija, de la comunicación del alma. La emoción de hablar con tu padre. Y una de las cosas buenas que tomas conciencia es que todo está pasando aquí y ahora. O sea, tu padre sigue aquí, te puedes comunicar. Tu hija está en tu corazón. ¿Has tomado conciencia de eso? ¿Cómo ha sido eso? Es que es muy difícil explicarlo. Es que es un sentimiento de tristeza porque tú quieres ver que tu padre esté bien y lo ves. Sabes que te hace falta, aunque lo tengas en otro lado, pero ahora sabes realmente que lo tienes ahí, que puedes contar con él. Que el método de Vive es muy grande. Tú sabes que tu padre se ha ido, pero piensas que no lo vas a volver a ver más, piensas que ya no vas a poder hablar más con él, piensas... Y cuando, gracias al método de Vive, no ha sido así. Es que puedes hablar con él, hasta lo puedes tocar, lo puedes abrazar, lo puedes pensar... ¿Lo puedes oler? Y lo puedes oler. Y sentir. Es que sientes hasta el aire que respiras. ¿Y cómo sabes que eso es verdad y que no estás teniendo una alucinación pasajera? No, 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 no. Es que sientes hasta el aire. Cuando a mí me salieron mis alas y yo volé, sentía la brisa en mi cara. Ahí están las ganas de desplegar tus alas, de desplegar tu conciencia. Tu padre, lo que vemos también, una de las cosas por lo que es real es que se pasan mensajes que se verifican después y que tu cara se cambia. ¿Tú te has visto? Como esta mañana te decían, es que cambiaban la cara. Es que yo todavía no me he visto porque quiero verla con mi familia. Sí, pero lo que te decía... Y mis amigos me decían, es que te cambiaba la cara por momentos y tu cuerpo. Ahí está. Es que había una transformación total. Es que es... Cuando ella me contaba esas cosas, yo le decía, entre mí, ¿no? Al principio, como exagera la gente, que ella se ve feliz, lo exagera. No porque ella quiera mentir, no. No, sino que ella se sentía tan bien consigo misma que yo pensaba que exagera un poco. De un tiempo hasta ahora yo le decía, te estás quedando corta. Hoy le digo, no te has quedado corta, te has quedado así. No me has contado ni la mitad. Porque de pensar una cosa a lo que pasó ayer y lo que sigue pasando, es impresionante. Sí. Hay una cosa... O sea, es lo que decíamos, ¿no? Que una cosa es leerlo en el libro y otra cosa es vivirlo, ¿no? Vivirlo. No tiene nada que ver. Sí, ahí está. No tiene nada que ver porque las vivencias es una cosa y leerlas en otra. Hay vivencias en el libro que te lo cuentan y te puedes identificar con esa persona perfectamente. Pero una cosa es que te identifique y vivirlo es totalmente distinto. Es una emoción impresionante. Sí. Eso es importante, las emociones. Me han dicho que te pasó algo con el libro y que has hecho tu primer pase. A ver, díselo tú, el primer pase de la antorcha de ella. De la antorcha que tanto te preocupaba. Cuéntanoslo, por favor. Pues nada, que fui con Mari Carmen a una lavandería y como sabíamos que íbamos a pasar tiempo en la lavandería, pues me llevé mi libro vive y mi merienda y Mari Carmen también y ella estuvo con yo con mi libro. Y cuando llegué a casa, mi libro ya no estaba en el bolso de donde llevaba la manta que la ve. O sea, desapareció y mira, lo he hablado ahora con Mari Carmen esta mañana, que es que lo guardamos en el bolso y no se quedó nada. Y si se me hubiera caído, yo hubiera notado los pies porque era el carrillo de la compra donde llevaba la manta y si me hubiera caído los pies, claro, y en casa no está, no aparece el libro. No sé lo que ha pasado. ¿Has hecho el primer pase de la antorcha sin saberlo? Sin saberlo. Y yo estaba preocupada porque había perdido mi libro. Ahí está, porque te daba una cosa como decirlo. Y ahora entonces la vida es tan mágica que encima alguien, ella te ha regalado otro. Me ha regalado el libro. ¡Qué detalle, no! No solamente te regala el libro, sino que te trae a Pablo, a la terapia, a tu casa, y esta noche lo has vivido, lo has sentido. Amor. Y encima ves la involucración de toda tu familia. De mi hijo y de mi marido. Tenemos muchas cosas, se podrían contar muchas cosas, pero por ejemplo, ¿cómo ha sido el tratamiento de los vicios? El tabaco, la caca-cola, todo eso. Yo creo que eso ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, si es gracioso. Porque yo nunca podría pensar de que a mí el tabaco me pudiera dar asco. ¡Jamás! Porque a mí me decían hasta los médicos, tienes el 90% que tiene un infarto, más los antecedentes que has tenido de tu familia. Y yo decía, pues de algo hay que morir. Pues de algo hay que morir, así, ¿no? De algo hay que morir. Pero cuando ya te ponen a tus hijos, ves que les puede pasar algo a ellos, y ves tu muerte, te ves en un ataúd, eso es muy duro, ¿eh? ¿Cómo fue sentir que tu hijo podía caer en ese vicio de fumar? Es que no, yo no miraba que mi hijo pudiera caer en ese vicio. Yo no miraba que mi hijo podía caer en un precipicio y podía morirse. O sea, que viste el precipicio. Lo vi perfectamente. Y a mis hijos en el filo, intentándome ayudar, pero es que lo peor fue verme en un ataúd, ¿eh? Lo peor hubiera sido mis hijos, por supuesto, pero verme yo en un ataúd... Tomar conciencia, que fue muy duro para ti, ver que tú te podías morir y dejar a tus hijos. Y ver en un ataúd dejar a mis hijos y tener ahí ese agarre de decir, tengo que salir de esto... Llevo todo el día sin fumar y mi marido ha fumado, mis amigos han venido, que vosotros visteis tíos, no se me ha pasado envidia. Te está retando a tu marido, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí está, vamos. Y ha dicho que si en una semana yo no vuelva a fumar, que él deja de fumar. Eso es compromiso, ¿eh? Sé que lo haga. Porque además tú has hecho el cambio para tres personas. Has prestado un cambio para ti, tu marido y tu hija. Porque compráis tabaco para todos al mes y lo dividís. O sea, compráis tabaco de liar y es como una empresa entre tres porque os gastabais 300 euros al mes en tabaco, ¿no? No. ¿Cuánto era? 40. ¿40? No, antes de cambiarse a ese sistema. Más. ¿Más de 300? Más. O sea, que se va una casa entera a lo largo de los años. Sí. Quemada. Bueno, el que no fumaba uno, se fumaba dos paquetes, el que no lo daba, el que no, era ya cinco casi euros el paquete al mes, somos tres, era mucho dinero. Mari Carmen ha venido esta mañana y me ha hecho mucha gracia cuando yo me estaba tomando eso. Iván, cuidado con el dedo, ¿vale? Que está ahí rondando. El dedo, Iván. Mira, Mari Carmen dijo, no me lo puedo creer que la veo moviendo las piernas. Sí, sí, sí. Y la mueve tan rápido. Es que yo conozco a Mari Carmen y ella con la firmeancia le cuesta todo muchísimo y lo que está haciendo, vino tan contenta esta mañana a decirte. ¿Por qué eso? Porque sabe que lo he pasado muy mal, que no he podido andar, no puedo mucho andar, la verdad, me cuesta muchísimo trabajo, las piernas tengo muy hinchas. Y ella dice que me ha visto que movía las piernas y su marido decía, es que movía muy rápido las piernas y le decía, nunca he visto a Mari Carmen andar tan deprisa. Por eso estoy deseando ver mi vive y vivirlo por segunda vez. Ahí está. Y lo más importante, que esto es la llave, el vive es la llave que abre tu cerradura. Porque tú estabas cerrada en un mundo de dolor, de sufrimiento, de voces, de ataques, donde viene esa hurraca a tomar tu energía o vienes y te encuentras con todas esas cosas, ¿no? Y ahora vemos que tú, que tú, estás alegre. Sí. ¿Te crees que estés haciendo esto? Ya no es la alegría, es la satisfacción de decir, he intentado hacer algo que al final he llegado a hacer. Porque ha sido intentos, intentos, intentos y siempre fallidos, pero... Claro, claro. Porque nunca llegas al final del camino y me siento realizada. Es la prueba, la parte de la prueba. Sí. Que tú intentas hacer algo y se ponen muchos obstáculos hasta el mismo día de hacer el vive, como llamaban al timbre y al teléfono para intentar... Cortar. ...de alguna manera que tú salieras de ese trabajo, ¿no? Cuando ella me decía, yo cuando me hice el vive, dejé de fumar y de beber Coca-Cola. Sí. Para mí era un problema. La Coca-Cola y el tabaco, yo decía... ¿Cómo fue beber ese agujero negro ahí en el estómago de la Coca-Cola? Era como si me hubieran comido los gosanos por dentro. Es impresionante. Es que lo ves, es que lo... Es que sientes, sientes, ¿cómo lo diría yo? El aire. Puedes tocar, puedes ver. Es que es impresionante. Te conectas a la dimensión de los sentidos. Sí, 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 sí. Todo, todo. Como si realmente estuvieras haciéndolo, pero con los ojos cerrados. Exactamente igual. ¿Eres consciente en todo momento? Sí. O sea, tú eres consciente de lo que has estado viviendo y eso te ha dado como más poder, ¿no? Con más control, ¿no? Sí, sí. Eso es la magia, vive. Que tienes más control con las cosas. Claro. Al tomar conciencia, tomas sabiduría, tienes más conocimiento, quitas el miedo. Claro, el refrán que dice ojos que no me corazón, que no sienten. Pero es que aquí lo ves, lo hueles, lo tocas, puedes tener una conversación con otra persona y te responde. Es impresionante. Yo amo, yo vivo, yo siento. Yo amo, yo vivo, yo siento. Ahí comprendemos esa frase tan... Vive, ahí está. Del corazón, de todo eso. Entonces, aparte de todo esto, aparte de la progresión, que hemos visto que vas a otro sitio, de cómo se arreglan ciertas cosas con la economía y todo eso de tu árbol, el tótem, te has conectado con dos animales, que es el ave fénix y... El águila. El habla. ¿Qué tenéis? Que tenemos un común. Muy bien. Qué curioso, ¿no? Mucho. Ahí está. Y tenemos otra cosa en común también. Y los arcángeles. Nuestro guía, nuestro espíritu guía, el arcángel Miguel. Y sabidió si alguna vida pasada, por ahí... Seguramente. Porque ya está demasiada coincidencia. Sí. Mira, ha habido un momento mágico que a mí yo lo agradezco de corazón que haya pasado. Esto es un regalo de arriba. Que es que estábamos haciendo el cuestionario y a mí me llamaron para una consulta. Entonces, de la televisión, ¿no? Entonces, atendí la llamada y nos pusimos tres... Las tres personas en directo al unísono, ¿no? Pero de forma individual... Exactamente. Hacer la conexión por hipnosis, por visualización. A ver... Cuenta tú y después cuentas tú. Fue la señora que estaba al teléfono, tú con ella y yo a las tres. Cada uno tuvo una viviencia distinta. Claro está, pero... Es que nos hiciste de que nos concentrábamos a las tres y llegáramos donde quisimos llegar. Y tú estabas en tu consulta, no teniendo que... Ese fue tu primer... Sí, sí, sí. Tu primer visite ahí a lo bestia diciendo... No me lo puedo creer. No, porque claro, estábamos aquí, estábamos hablando de mi cuestionario, que no estábamos haciendo otra cosa. Y te llamaron a una consulta. Hiciste un tres en uno. Tú dirás, no me lo puedo creer que Pablo esté dando una consulta en mi consulta. Y al mismo tiempo con felicidad. ¿Tampico con felicidad? Es que fue tres en uno. A ver, felicidad, cuéntale, tres en uno, ¿cómo te afectó? A mí me afectó mucho. Fue la primera vez que conecté con mi abuela Micaela, mi madre, y me dio un mensaje que yo entendí y yo sabía algo ya de su vida. Ella fue casada por conveniencia. Y bueno, pues... O sea, le obligaron a casarse. Le obligaron a casarse y sé que quiso a mi abuelo, pero por el tiempo, ¿no? Un poco ahí en su cárcel, ¿vale? Y yo pienso que ella me dijo que esa cárcel es la que yo tengo. Y que también se ha picado uno de mis hermanos. O sea, de alguna manera tú sentías... Habías hecho tu vive, pero no habías conectado con tu abuela. No habías conectado con mi abuela. Y ves como a raíz de hacer una terapia a alguien, descubres una parte de ti que te ha emocionado, ¿no? Porque te pusiste a llorar, a llorar, a llorar. Le he afectado mucho. Sí, mi abuela fue muy generosa en eso porque me hizo ver lo que yo estoy viviendo y ella lo vivió. Claro, es como una imposición, unas cosas. Yo digo, hablo siempre de la libertad, del amor, de unir a las parejas, de que avancen juntas, pero tienen que ser dos, ¿no? Exacto. Tienen que ser dos, tienen que querer... Entonces... Eso... Ahí tienes... Esa conexión tuya que te llevas ese regalo, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea que al final, tú has ido a ayudar a tu amiga y tu amiga te ha ayudado a ti. Mutualmente, mutualmente. Ha sido mutuo. ¿Quién iba a decir? Es lo bueno que tiene el vive, el pase de la antorcha. Hablamos de que tú le pasas la luz a alguien y que después todo eso vuelve a ese árbol, vuelve a nosotros. ¿Vale? Entonces, vamos a ver... Después tenemos aquí... Es un vive un poco difícil porque el cámara está un poco distraído, que no se concentra, pero lo entendemos porque es un niño pequeño, un poquito travieso, pero sabemos que lo va a conseguir, que lo está haciendo muy bien y que está siendo filmada por tu hijo. Lo estás teniendo quieto ahí. ¿Qué dices de eso? ¿Qué dices de eso me estaba riendo? ¿No te lo puedes creer lo que ha cambiado un día? Se está riendo solo y ya está y digo, ¿de qué se está ahí? Por eso me estaba riendo. Ahí está. Muy bien. Entonces, mira, tenemos muchas cosas. Yo no te he podido escribir todas así. La vida pasada, la familia, tu padre... Tu padre al principio no quería hablar. Te costaba, ¿no? Sí, sí. Y al final se ha mojado como el que más. La verdad es que ha sido muy bonito. Y más bonito todavía porque su tío, que era un hermano de... Es que no sé cómo explicarlo. Es que vinieron mis dos abuelos que yo no conocí. Sí. Un tío de mi padre. ¿Tú no lo conociste? No, no. ¿Y le has visto ahora la cara? Sí, sí, perfectamente. O sea, es una de las cosas que tiene Vive. Sí, sí, sí. Que conoces a las personas. Es como cuando tu niño vio a su abuelo que estaba en el otro lado y decía, es que es el abuelo porque es así, así y así. Sí. Dice que ellos, él me lo decía, es el abuelo, pero ¿qué abuelo? Porque tenía dos fallecidos, claro. Y decía, no tu padre, porque es igual que el de las fotos. Y además que me ha dicho que es el abuelo, Gerardo. Y él me lo explicaba. Esto es igual. Nosotros, cuando me ayudaste a que ellos vinieran, los seres de luz, vino mi padre, su padre, su suegro y un tío. Y claro, no pude hablar con todos, claro está. El que más se involucró fue lo que más me chocó, fue un tío de mi padre, que yo lo conocí cuando era pequeñita, que murió cuando yo tenía 10, 11 años. Y yo lo echo de menos. Lo recuerdo bastante y con mucho cariño. Y se involucró bastante con el tema del tabaco. Pero él seguía fumando para demostrarme algo que todavía no entiendo. Pero yo no quería fumar y quería fumar. Y él me miraba y fumaba y se reía como diciendo, te vas a morir con el tabaco, como yo, como yo, como me morí yo. Y mi padre me sorriaba, hacía así con la cabeza, pero mi padre no hablaba. Pero el tío Antonio sí, el tío Antonio se involucró ahí. Y después cuando entra y empieza a hablar y todo eso, fue como por fin, ¿no? Es como el que se va de viaje, mal comparado, claro, pero el que se va de viaje y no viene en dos años, cuando lo ves te lo comes cuando llega por la calle o a tu casa o lo ves a un bar. El abrazo quiere decir cuánto tiempo sin verte, no saber de ti, esto es igual. Pues reúne todo eso a sembrar tu árbol y además me han dicho que has ido un pasito más para allá y que te has convertido en embajadora del libro. A ver, ¿no? ¿Cómo es eso? Así es. Así es. Ari Carmen es embajadora del libro en Maldepeñas. Estoy inventada. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué es? Ella me ha pasado los libros para que yo pueda pasar la tocha del libro a cada uno que quiera. O sea, que pueden venir aquí a conseguir el libro en tu casa. Exactamente. A ver esa experiencia que es real, a hablar contigo. Y yo explicarle todo y además están los vídeos. Y ver que esto no es cualquier libro, ni es un libro de que hoy lo leo y lo guardo en una estantería. No, es un libro que te ayuda, es un libro que te puedes reflejar, es un libro de que te ayuda. Muy bien, pues hacer un resumen de tu testimonio. Tienes esto como guía y esperemos pronto ver ese testimonio en la próxima edición del libro. Yo también esté aquí reflejada. O un resumen de todo eso. Sí, como ella y como cuantas compañeras más. Ahí está. Vamos a ver. Mucho por hacer, ¿no? Mucho por andar. Mucho. Este es el primer paso. Ahora en la euforia, el pensar, el por qué. Pero falta mucho camino. Mucho, mucho, mucho. Y ayudar y que me sigan ayudando y teneros a vosotros claros. Y vosotros yo no podría estar aquí. Sí. A unir, ¿no? Como ese mensaje que dan, somos todos uno, tenemos que estar unidos en amor. Como los mosqueteros, todos para uno y uno. Ah, ahí estaba. Que tú decías, eso que no está tuya. Tú ibas a los tuyos y teníamos los mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Esto faltaba también. ¿Cómo se ha pasado, eh? Sí, sí, sí. Ya sabes, a ponerte una imagen de mosquetero. Algo de eso habrá que poner. Mosquetera, claro que sí. Y hablar del libro. Yo lo único que le pido a todos, a todos los que nos vean y a todos los que vean mi experiencia en Periscope y que por favor lo hagan. Que por favor lo hagan, que merece la pena. Que te cambia la vida, te cambia tu manera de pensar, de expresarte, de sentir, de amar, hasta de comer. Tus vicios, tus dolores. Pueden pensar que a lo mejor lo exagero, que no es así porque mis amigas que me conocen y maricarme, sobre todo y enrique esta mañana que han venido, que no nos podemos creer tu cambio. Yo me levantaba y me levantaba hinchada, me levantaba y me levantaba mucho menos hinchada, he podido descansar más, tengo menos dolores. También ha sido por el descanso, la relajación que me habéis dado y me habéis quitado mucho peso de encima y la verdad esto es un lujo. Teneros a vosotros en mi casa, sobre todo tenerte a ti y ayudarme a conocerte y poder avanzar un poco. Digo un poco porque esto es el principio y yo lo único que espero es seguir avanzando y que me seguís ayudando y que yo pueda ayudar a los demás. Ahora tienes el post-vive. Ahora lo tengo. Ahora tienes todo y ahora puedes entender el post-vive. Ahora hay que leerlo, hacerlo e intentar lo que no sepa que me ayudéis vosotros y yo intentar ayudar a los demás. Claro, para eso tenemos la comunidad de Whatsapp, el grupo de Whatsapp, que cada vez son más personas. Para nuestras preguntas y nuestras dudas. Claro, y todo ese apoyo. Y esta noche conferencia aquí presencial y todo. Lamentamos que la cámara se haya movido tanto, pero es un niño y los niños mueven las cámaras. Las cámaras y los nervios de las cámaras. Exacto. Entonces, muchas gracias por todo y a por isi. A por isi. Que vamos. Un saludo y ya está. Venga, ¿algo más que decir? Nada más que... Yo amo, yo vivo, yo siento. Yo amo, yo vivo, yo siento. Yo amo, yo vivo. Y aquí estamos. Ahí está. Ven a tu niño a hacer el yo amo, yo vivo, yo siento. Te lo pones. Te lo pones. Muchas gracias. Gracias. Sí, corta. Me emociono.